Cuando pienses en volver Hoy voy a escuchar por primera vez a Pedro Suárez Vértiz Muchísima gente ha tenido que abandonar el país por cuestiones de trabajo o para buscarse una vida mejor Cuando pienses en volver pues que tendrás a toda la gente como si no hubiese pasado el tiempo Muy tarde y no puedes descansar Esta canción tiene un mensaje potente Muy buenas chavales, ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿cómo estáis? Yo la verdad que estoy muy bien, sí, sí, no me puedo quejar, estoy bastante bien Le tengo que dar gracias a Dios por regalarme otro día en esta tierra, por seguir vivo y poder hacer este vídeo para todos vosotros Y pues eso señores, hoy os traigo ese vídeo tan esperado, hoy os traigo ese vídeo tan especial que muchos me habéis pedido Hoy voy a escuchar por primera vez a Pedro Suárez Vértiz Antes de reaccionar a su música he buscado algo de información porque me he dado cuenta de que Pedro es un cantante muy querido en Perú He visto que su nombre completo es Pedro Martín José María Suárez Vértiz Alba Y que aparte de ser un músico es cantante, compositor, productor y escritor Por lo tanto este hombre tiene que ser un artista Sinceramente tengo que reconocer que yo no conozco muchos cantantes peruanos Los únicos que puedo decir así más o menos que conozco son Arturo Zampo Cabero y Gian Marco Y tengo que reconocer que son unos máquinas Pero bueno, la canción que voy a reaccionar hoy se llama Cuando pienses en volver Y no tengo mucha idea de que va a ir Pero solo leyendo el título me siento muy identificado Porque como sabéis llevo bastante tiempo fuera de casa Llevo ya más de un año fuera de mi país Y pues eso, más que reaccionar yo creo que voy a ir parándola y voy a ir comentándola Va a ser la primera vez que escuche esta canción completa Y me he fijado que este vídeo dura unos 4 minutos Por lo tanto yo creo que no va a quedar un vídeo muy largo Y sinceramente no sé si es un buen momento para reaccionar a esta canción Porque en estas fechas estoy un poquito sensible Pero bueno, me lo habéis pedido muchos así que aquí estoy Espero que disfrutéis del vídeo a todas aquellas personas que lleváis tiempo esperando esto Y a los que no que sepáis que en este canal acostumbramos a subir contenido reaccionando a algo relacionado con Perú Así que si te interesa suscríbete para apoyar el canal Ahora sí baterías, empezamos con el vídeo Espero que te guste, deja tu like, suscríbete, síguenos en Instagram Y ahora sí vamos a escuchar Cuando pienses en volver de Pedro Suárez Vértiz Antes de empezar con el vídeo os tengo que reconocer que estoy un poquito nervioso Porque todos estos vídeos que queréis que reaccionen Que tienen tantas visitas y que son tan importantes para vosotros De verdad que me genera un nervio interno Que digo, madre mía, lleváis tanto tiempo esperando esto Que tengo unas ganas de ver lo que no veas Así que nada chicos, espero que disfrutéis el vídeo tanto como creo que lo voy a disfrutar yo Bueno, de momento el comienzo mola Mola bastante, tiene un ritmo muy movido, muy enérgico Y además el plano, me estoy fijando todas estas personas con sombras Mola Y Pedro tocando la guitarra Vale, lo voy a parar Ya he dicho antes que voy a ir comentándolo Bueno, de momento el principio de la canción me parece muy interesante Muy movidita Yo no soy de rock, pero aún así creo que esta canción me va a gustar bastante Así que vamos a continuar Vale, chicos La paro porque quiero remarcar que de momento Yo no entiendo mucho de guitarra Pero quiero remarcar que este tío Tocando la guitarra también es un máquina Por lo que me estoy fijando Ahora quiero, tengo muchas ganas de escuchar su voz Vamos, vamos a continuar Vale Madre mía con esta canción Esta canción va a ser telita Porque justo la primera parte La primera frase que han comentado estas personas Que además me estoy fijando que son personas de diferentes lugares Pues bueno, yo también supongo que tendrá el significado este de la canción De cuando pienses en volver, ¿no? Pero de verdad, chicos, estoy reaccionando a esto Pero no creo que sea el mejor momento Porque estoy viajando, como he comentado antes Y bueno, estoy lejos de mi familia Y sobre todo echo mucho de menos a mi madre Así que nada Vamos, vamos a continuar Va Buah, dirán que el tiempo no pasó O sea, qué pasada, tío Qué pasada Porque sí que es verdad que cuando estás fuera Pues las cosas cambian y las personas cambian, ¿no? Y luego cuando vuelves Esto es como cuando vuelvas No te preocupes porque es como si nada hubiese pasado Como si no hubieses tenido que abandonar el país Empieza fuerte, empieza fuerte Buah, tío Es que Uff Es que Es que mi madre para mí Para vosotros supongo que también será Una persona muy Muy importante en vuestra vida Pero es que Todas las palabras y todas las frases que me dice mi madre Se me quedan aquí en el subconsciente Y además Es que Buah, me siento súper identificado con esta canción, tío Venga, va No me quiero poner sentimental No me quiero poner sentimental Porque normalmente soy una persona muy alegre Y muy enérgica Pero es que en estas fechas Te juro que en estas fechas me da Uff Además Me estoy fijando de que está dando un mensaje muy claro y muy abierto Está dando como un mensaje para todas aquellas personas que escuchen esta canción Pues que recapaciten y que se enteren de lo que está diciendo esta persona, ¿no? Vamos a seguir El ritmo me parece una pasada también, ¿eh? El dolor no es eterno y pronto saldrá el sol Ese dolor no es eterno y pronto saldrá el sol ¡Ey! Cuando pienses en el sol ¡Buah! Están tus amigos, tú nunca y tú, mujer Bueno, a ver Yo tengo que decir que Mi mujer, bueno, está conmigo Mi novia Bárbara Pero no así, pues bueno, toda la familia la tengo allí Y quieras o no, pues bueno, ese es uno de los motivos por el que estoy tan sentimental, ¿no? Y tan bajo de ánimo No sé si esta música ayuda suficiente Tengo que reconocer que el ritmo de esta canción me gusta, me gusta mucho Yo, como he comentado, no soy mucho de escuchar rock Pero bueno, si tengo que opinar sobre lo que estoy escuchando de momento Pedro me parece un artista porque toca la guitarra genial Y además tiene una voz muy chula Gianmarco es de otro palo Pero los dos yo los veo personas muy auténticas Y bueno, los veo unos artistas Pero bueno, vamos a continuar Esta parte me encanta ¡Puede ser que en tu tierra no había dónde ir! ¡Puede ser que tus sueños no tenían lugar! Madre mía, puede ser que tus sueños no tenían lugar Me estoy dando cuenta también de que Pedro a pesar del mensaje que está dando Lo está transmitiendo de una manera muy contenta Y de una manera con una energía positiva Que de verdad las dos cosas conectadas lo veo de 10 Así que nada, vamos a continuar Tú tendrás que admitir Y bueno, me llamaréis pesado Pero el ritmo de esta canción me parece Me encanta, de verdad Así que nada, vamos a continuar Y lo veo guapo, ¿eh? A Pedro, ya me gustan las mujeres Pero lo veo guapo Pronto saldrá el sol Buah, me encanta Porque es una música súper pegadiza, ¿eh? O sea, es de esas que cuando terminas de escucharla No paras ahí, estás en la ducha y la sigues cantando Pero bueno, vamos a escuchar esta parte de aquí Que también es de las que más me gusta de momento de la canción Es el estribillo Así que vamos allá Aquí están tus amigos Tu lugar y tu mujer Y te abrazarán Dirán que el tiempo nos pasó Me encanta Y te amarán con todo el corazón Y te amarán con todo el corazón Bueno, esto ya lo he comentado antes Es fuerte, es fuerte Que a veces la vida te dé estos momentos, ¿no? Que tengas que abandonar el país O a veces, pues mira, como nosotros, por ejemplo Que hemos decidido dar la vuelta al mundo Pero muchos de vosotros Y muchísima gente Ha tenido que abandonar el país Por cuestiones de trabajo O para buscarse una vida mejor Y esta canción te está diciendo Que no te preocupes Que cuando pienses en volver, ¿no? Como se llama Cuando pienses en volver Pues que tendrás a toda la gente Tendrás a tu familia A tu lugar A tu mujer aquí Que te abrazarán Como si no hubiese pasado el tiempo Así que me parece un mensaje Tiene un mensaje subliminal Buenísimo Y además, también me estoy fijando Que hay personas de diferentes lugares Que eso también Yo creo que le da un toque Muy auténtico Y muy real al videoclip Por mucho que esté diciendo Todo lo que va diciendo A medida que va cantando Me gusta porque Te lo está diciendo Con una energía positiva Como he comentado Y además Todas estas personas Que salen en el videoclip Están sonriendo Y están como alegres, ¿no? Es un mensaje bonito Y un mensaje alegre Para todas aquellas personas Para hacer la bienvenida A todas aquellas personas Que en algún momento de su vida Han estado fuera Vamos a continuar La guitarra Espectacular, ¿eh? Esa parte también me gusta mucho Pues el dolor no es eterno Así que es verdad Que a veces cuando estás fuera de tu país Pues bueno Todas las cosas son más difíciles De lo que estamos acostumbrados Y al menos Pues bueno Te está diciendo Que el dolor no es eterno Que no te preocupes Que todo pasará, ¿no? Todos los problemas Pues se acabarán yendo Me encanta Es que no os estáis fijando Bueno, supongo que sí Porque ya habréis visto este vídeo Pero de verdad Es una canción Muy alegre Y además Es pegadiza Como he comentado Tiene un ritmo Pa, 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 pa Y además Sonriendo todo el rato, ¿no? Y ya os he comentado Que yo no soy muy fanático Del rock Pero bueno Tengo que reconocer Sinceramente No os miento Tengo que reconocer Que esta canción Me está gustando mucho Pero bueno No quiero ser más pesado Vamos a continuar Que el tiempo no pasó Todo el corazón Buah, tío Bien Pues es Acá Trabajas Las lágrimas Con morro hacia allá Bueno Esta parte es diferente Y esto Esta parte creo que Que me toca Bastante más Porque Pues bueno No sé No sé Esta canción me está recordando Mucho a mi madre No sé No sé La ha hecho La ha hecho mucho de menos Y Y esta parte Del videoclip Creo que ya está terminando Es la que más De momento Toca, ¿eh? Toca fuerte Vamos a verla Vamos a verlo Y así Y así la terminamos Va ¡Guau! ¡Guau! Madre mía Qué pasada esta parte Buenísima, buenísima Esta parte me ha parecido Súper auténtica Como que Como que tu país No te ha fallado ¡Guau! Es que Es que no tengo palabras Para esto Es que Esta canción Tiene un mensaje Potente Vamos a seguir Al menos es alegre Estar aquí todos Bailando ¿Eh? Moviéndose El videoclip También muy bien montado ¿Eh? ¡Bravo! 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 Tío Vale, vale Estaba terminando ya ¡Guau! Qué pasada, tío Me ha gustado El mensaje Es muy bonito Me ha emocionado Por dentro Me ha emocionado bastante Y sobre todo Os tengo que dar las gracias Por recomendarme De nuevo Otras canciones Recomendarme Otros tipos de música Que queréis que reaccione Para subirlos a nuestro canal De Youtube Así que nada Si quieres que reaccione Y comente a más canciones De Pedro Suárez Vértiz Déjate un like Para que yo lo sepa Suscríbete Si quieres apoyar Un poquito más El canal Te lo agradeceremos Y bueno Ya está No me quiero enrollar Mucho más con el vídeo Ahora me voy a poner Tranquilo A escucharla De nuevo Toda seguida Sin hacer ningún parón Porque de verdad Me ha parecido Una música Súper auténtica Y ya está No me enrollo mucho más Espero que estéis todos Muy pero que muy Pero que muy bien Acuérdate de dejar tu like De suscribirte De seguirnos en Instagram Si quieres conocer un poquito Más nuestras aventuras Por el mundo Y ya está chicos Espero que estéis muy Pero que muy Pero que muy Pero que muy bien Y ya sabéis Que si todo va bien Nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Arriba Perú Cuando pienses en volver Aquí están tus amigos Tu lugar y tu querer